Para diario La Gaceta pueden encontrar esta forma completa de rapear y mostrar Siempre varias facetas donde estamos los raperos que también sueltan maquetas Sueltan temas y están partiendo toda la escena Soltando la crema lo hacemos siempre sin problemas Desde el West, desde Buenos Aires Ey, marcando eco el nombre ese que no para nadie En el día de hoy estamos acá en la calle Balcarce por presenciar una batalla de freestyle Rocky representa y no es el tarado Porque aquí estoy en la tormenta, este es el atormentado Hace unos meses vine acá a presenciar una que si quieren verla está en la descripción Acá estoy con Detoke que me va a enseñar a hacer freestyle Yo de freestyle nada En el día de hoy además de las batallas del free contamos con tres artistas Eco Yo no paro nada, vengo pala y pico siempre cara a cara Acru Los ángeles y tienen vicios, Juan y Bebe Y Hacho Así que bueno vamos a ver un poco que nos ofrece esta competición Hoy vine con ganas, prendo ya mal ritmo, sueno fresco con el negro de Puerto Rico Necesito un grupo de cuatro que se animen a hacer en un video para La Gaceta Realmente n*** Primero principal, ¿cuántos años tienen? Yo doce Doce ¿Ustedes tiran free? Sí, algunas veces ¿Alguna vez y otras veces? Y otras veces también hago beats Ah, hacer beats también ¿Ustedes saben algo de beats? Yo muy poco Yo sí Yo muy poco también ¿Qué es lo que tengo que saber más o menos? Los sonidos básicos, el gomo, la caja, el platillo O sea, ¿ustedes tienen una banda de instrumentos en la boca prácticamente? Se puede decir que sí, algo así Tipo, no sé dónde salen tantos sonidos ¿Quién es el más grosso de ustedes? El beat Supongo que yo Supongo que va a ser la humildad ¿Te animas a enseñarme? El básico sería Si eso es el básico ¿Cómo es el nada? ¿Cómo es lo básico que tiene que hacer el movimiento básico? Que sería como haciendo una P Primero empieza haciendo P, P, P Y ahí la va soltando como haciendo P, P, P El batido sería chocando la lengua con los dientes, así Es como decir T, S Claro, T, S, T, S La caja sería casi lo mismo que hacer un bombo, pero le agrega la F y la S, así Psh, Psh Agregándose Bien ¿Cómo se hace ese sonido de M, M? Es con la garganta, es con la garganta Es como cuando te despertás y estás roncado así M, 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 M M, 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 M El desafío de hoy prácticamente era aprender algo de Beat Le fui a preguntar un poco a los competidores Que me vayan tirando Me fueron tirando un par de consejos pero acá estoy con vos Que para mí soy el mejor de Argentina Gracias ¿Hace cuánto empezaste vos con el tema del cual está haciendo bola notar? ¿Hace cuánto empezaste todo el Beatbo? y hace ocho años como empezó todo un amigo enfrente mío en el colegio en la secundaria está haciendo beatbox y le pregunté que era y me dijo beatbox y yo había entendido beatbox y eso en realidad son perros grandes y yo lo busqué en youtube aparecían todos perros gigantes que ninguno hacía sonidos con la boca hasta acá me apareció un chabón que se llama polpo que si quieren busquenlo que es muy conocido hace muchos años y ahora si vos tenías que hacer un tutorial para que la gente aprenda si hay yachos chiquitos que quieren aprender a hacer beat que les diría en realidad tendría que ser una escuela escuela yachos academia de beatbox a mí me enseñaron un tiempo recién los básicos platillo caja y ahí hasta ahí me quedé sería eso lo básico sería el es la lengua en el paladar y respirar por adentro es práctica viste por eso después la vas agregando el bass que es el todo el tiempo en la boca yo escucho desde tango hasta cumbia tranquilamente está un cantante y va atrás y si yo lo ayudo en el paladar no 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 nadie me confita yo tengo los motores un pan jordy gar que se ha vestido de flogger qué consejos me dan a ustedes para empezar a tirar fringos como todos en su primeros freestyle siempre empiezan con las palabras que terminan en ar oer, que siempre hay una variedad de palabras que terminan así. Siempre intentar rimar con lo que se pasa. Una batalla, practicar todo. Ponerse temática o tipo de cosas que querías charlar en ese momento. Poner, no sé, palabras, cuatro palabras y con esas cuatro palabras rimar un minuto. Poner que yo ahora me pongo la temática de que tengo que hablar del árbol ese. Entonces yo empiezo a hablar del árbol, de las hojas que se caen, de la primavera, de las raíces y absolutamente de todo el árbol, digamos. Que no te importe el colega y demás, porque seas bueno, seas malo, hay gente que te tire mierda siempre. Dice a Tucumán que pagaron el boleto y que me recibas así, ¡es una banda de respeto! Ey, en serio sos desastroso, me pagaron el boleto, ¿qué acaso estás envidioso? Para los que me conocen y los que no, mi nombre es Ignacio, más conocido como Echo. Soy compositor, se puede decir cantante, de trap, de rap. Freestyler, reactivo en las batallas, 18 años. Ese es tu currículum, medias, ¿eh? Claro. Varios competidores que agarré recién es como que dicen que el rap cambia la vida y hasta su forma de hablar y moverse, tipo vos hablas y es como que te moves como si estarías rapeando así. Claro, ya está incorporado, nosotros entramos en una ronda ya, el movimiento de las manos es por inercia. Dice que no me copia, hoy me copia hasta la posición. ¿Quién te copia? La posición. Baja el ego, no esté agrandado, poné acción. Tipo, todos intentan no tener ego nunca porque dicen que es como que lo caga de cierta manera a los... Y es como que... Por el sucio. Claro. A mí me criticaron varias veces por eso, pero es un personaje que nosotros agarramos para competir. O sea, nosotros tenemos que subir al escenario y mostrarle que somos mejor que el otro. No tenés las menos debilidades posibles. Claro, entonces sin querer te estás agrandando. Entonces no me copies más, boludo, empeza a ser un poco original. Hay cuantos que me dicen que yo soy egocéntrico por meterme a la batalla si no quiero escérico. Vecina Yancho le pido unos consejos de beat y ahora vos te pido unos consejos de freestyle. Unos consejos de freestyle. Lo básico es arrancar con las terminaciones que tienen más palabras incorporadas, ¿entendés? La terminación que es sion, es muy fácil para rapear porque tenés miles de palabras terminadas en sion. Inspiración, canción o terminadas con ar, que podés usar todos los verbos. Saltar, cantar. Vos querés arrancar a alguien que no sabe nada, nada. Con eso es lo más fácil. Tengo el estilo que le pegan que me cifra. Vos sos Sasha Gray. It was at this moment Jackson knew. Yo, Bobo, Lilia Khalifa. He fucked up. Eso lo dije yo. Vos sos un putito, dice que Sasha Gray. Dice que Sasha Gray. Se le evocó a la teletón, lo dijo que es un gay. ¿Vos ya te preparas el punchline antes de empezar? Ponele, me dicen Echo vs Joaco, ponele. Subo al escenario, piedra, papel, tijera, a ver quién arranca. Y lo primero que armás es cuando te subís al escenario o arrancás en blanco y te dejás llevar, 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 llevar. O si tenés algo que decirle, depende al nombre o depende a la ropa o depende, se usa todo. Con él me saqué una foto, con él me saqué una foto y se viene la próxima con vos porque sos mi primer topo. Si ya viste algo con lo que le podés atacar, que lo podés tomar como un punto débil, ya empezás por el punchline, empezás a pensar la última barra. ¿Entendés? Le voy a decir esto. Y ahí armás todo lo anterior. O sea, se arranca el final. Con el final y después va la broma en la intro. Al final va lo importante que le querés decir. En la BGM fue mi momento. En la Red Bull es tu momento y te vas a quedar de curso. Te vas a quedar de curso porque te pido otra casa. Yo me quedo de curso y no te quedás mirando de tu casa. Bueno, acá estoy con Ako. El último que me faltaba. Te confió con otro chico y no te encontraba. Y ahí ya estás. Está prohibido olvidar el esfuerzo de mamá. Con la fuerza de un imperio siempre salió a luchar. Nos robaron a papá la vida. Nos puso a prueba y siempre comimos como reyes con dos monedas. Y cuando papá volvió, con él volvió la esperanza. Recuperamos el tiempo. Nos sentimos vivos. Y es en especial a mi abuela, a quien le doy la gracia. Me enseñó que un día sin reír es un día perdido. Estoy convencido y orgulloso de mi sangre. Éramos tan chicos cuando nos hicimos grandes. Crecí escuchando a Charly con muy fuertes convicciones. Gracias a mamá, papá y a mi familia de leones. Buenas noches, hasta bendiciones. ¿Qué es la movida? ¿Moda? Yo creo que es la cultura y tu mamá. ¡Hiciste muchaguita y te manchaste la conciencia! ¡Hiciste muchaguita y te manchaste la conciencia! ¡Ay, ay, ay! Tu rima no me dice nada. ¡Que hice muchaguita y toda esa boludez de mi serpana! ¡Sin pasaste puto y sin pagar el tramo! Sé que nos metemos en una posición de expansión masiva. Porque allí a bastante, no se puede tomar como moda. Pero las bases culturales siguen siendo la misma. Y me dije que era una profesión cultural para expandirse. Y evolucionar. Es una situación masiva. Te vas tan solo porque para mí sos un Pancho. ¡Ey, soy un Pancho! ¡Ey, soy un Pancho! Soy la gallina de volumenal ganándole a este chancho. ¿En serio? La verdad que es la respuesta. ¿Te la querés chupar al liacho? ¡Aprovechaste, aquí estás cerca! ¿Cuánto no quiero ser género? ¿Qué consejo? ¿Qué consejo? ¿Qué consejo? ¿Qué consejo? El primer consejo es comprender el hielo. El primer desafío es perder la fregüenza. ¿Vale? Yo soy medio descarado, así que eso es algo. ¿Vale? Ya, 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 ya. ¿Vale? El primer paso, ahí no se a perder la fregüenza y a jugársela por algo que te guste. ¡Mamá! Corro, sigo, corro y sigo, ya, ahí se discrimen perfecto. El game perfecto, en serio, cabrón, que no hay game perfecto, siga quieta, Sherlock Holmes. ¡Aaah! Va a elegir Sherlock Holmes, porque se la busca aquí la lupa. ¿Vos querés que siga? La lupa no me la busca, la uso pa' quemar hormigas. ¡Aaah! ¡Limit no guacho! Yo soy Sherlock Holmes, elemental, mi querido Pancho. ¡Bien! ¡Pom, pom, pom, pom! Ese fue el video de hoy, mi nombre es Joaco, espero que les haya gustado, espero que les hayan servido estos consejos y que aprendan un poco más de toda la movida del freestyle y del beatbox. Los invito a todos a suscribirse al canal de La Gaceta y a seguirme en Instagram, si quieren, claro, obviamente. Ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en otro video. Nos vemos y... ¡Chau! Una fuerte bailando y se baila así. ¡Suscríbete al canal!